Me agradezco que a continuación de este tema de Carmen de España he elegido un tema muy bonito, se titula mi mundo de amores, un tema que hizo grande, que son las flores y yo voy a hacer mi versión, espero que os guste y para todos vosotros, gracias 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 Gracias